¡Kosei! ¡En la esquina roja! ¡Pegme del martillo! ¡En la esquina azul! ¡Kosei la tormenta! ¡En esta oportunidad, ambos caballeros se medirán en un gran y espectacular combate esta noche! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Y a ti qué te pasa, Li? Kosei se va a morir por tu culpa, ¿lo sabes? ¿Qué estás diciendo? Todo lo que él hace es por ti. Por su loco amor por ti. ¿Serem? ¡A pelear! ¡En la esquina roja, me gemete el martillo! ¡En la esquina azul, Kosei la tormenta! ¡Kosei se siente ansioso esta noche, caballeros! ¡Kosei está en buena forma hoy! ¡Kosei quiere ganar la pelea, damas y caballeros! ¡Y golpea! ¡Golpea! ¡Está cargado de ira! ¡No quiere perder esta pelea! ¡Es el príncipe del ring! ¡Y ganó! ¡Le ganó a la estrella del norte de mil toneladas, Kosei la tormenta! ¡Es increíble! ¡Me gemete el martillo! ¡Está en la lona, damas y caballeros! ¡La gente enloquece y grita! ¡Todo el mundo Corea! ¡Kosei! 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 ¿Qué te pasa? ¡Que un día te vas a matar, estúpido! ¡No seas tan grave! ¡No soy grave, Kosei! ¡Un día te pueden matar! ¡Relájate, hombre! ¡Escapaste de la muerte! ¡Ni siquiera te diste cuenta! ¡Creo que estás exagerando! ¡No peleen, chicos! ¡Un día alguien te dejará muy herido! ¡Ya lo verás! ¿Qué pasa? ¿Estás celoso del dinero que gano? ¡Di lo que quieras! ¡Vete al diablo! ¡Uney! Tranquilo, no pasa nada. ¡Vamos, Erem! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Erem! Hoy me diste suerte en la pelea, ¿lo sabes? Gracias por estar ahí conmigo esta noche Cerem Tu hermano tiene razón, no deberías pelear otra vez Ustedes vayan por mientras Oye Tu madre debe estar preocupada No te enojes conmigo ¿Por qué fuiste a verlo? Fui para no dejar solo a tu hermano, entiende Gunei Intenté que no peleara, pero no pude hacerlo Oye, no mientas Estabas mirando el boxeo Ni siquiera te alegraste cuando me viste No digas tonterías Por favor, ya entras de Cerem Deberías haber llegado a tu casa más temprano Y haberte encargado de tu hermano No cambies de tema Te convertiste en la sombra de Banu Estuviste casi todo el día con ella Por favor, no digas idioteces Soy idiota Seguro soy idiota Todo el tiempo haces que me enoje Yo traje a tu hermano a casa Y yo tengo la culpa No sigas con esto, ya para ¿Y en su aniversario ¿Quién dejó a sus padres solos en la mesa? ¿Fuiste por él o querías hacerme enojar? Ya te expliqué por qué lo hice Me podrías haber llamado No habría dejado que fueras ¿Por qué no gritas más fuerte? Así despertamos a mi madre Y escuchamos su sermón No me respondiste, respóndeme ¿Por qué no me llamaste? No quería molestarte Mientras estabas con Banu No voy a seguir escuchando tus tonterías Gunei, deberías agradecerme Y no gritarme de esa manera Como si yo hubiese estado ahí por placer ¿Qué está pasando? José se va a morir por tu culpa ¿Lo sabes? Todo lo que él hace es por ti Tengo aquí ¡Psam blow ammo! ¡Bong! 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 ¿Qué pasó? Gunei te hizo enojar. Los escuché discutiendo afuera. Esto es por Kusei, ¿verdad? Gunei ya se dio cuenta de que su hermano te ama. ¿Eso es? ¿Quién te dijo eso? Te lo he dicho. Te he dicho que esa gente para mí es solo un dolor de cabeza. De seguro que ya se aburrió de ti y ahora quiere hacerte a un lado. ¿De qué estás hablando, mamá? No me gusta Gunei y tampoco me agrada su familia. Tú ya sabes que no me gusta. Mamá, ¿de dónde sacaste eso de que Kusei me ama? ¿Y cómo lo puedo saber? ¿Pero me lo puedo imaginar? Recuerdo el primer día que vinimos a este vecindario. Esos dos estaban loquitos por ti. Iban los tres a todas partes. Yo estaba muy preocupada de que te enamoraras de Kusei y por suerte eso no ocurrió. Pero ahora estás con su hermano, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo estar tranquila? Entiéndeme, yo no puedo estar tranquila. Ahora quiero que me expliques. ¿Puedo saber dónde estabas? ¿Por qué me mentiste a dónde ibas? Fui a ver una pelea. A ver una pelea de box. De box. ¿Estás loca, Serem? ¿Qué estabas haciendo ahí? Kusei estaba ahí. ¡Oye, Serem! ¿Me vas a decir ahora lo que está pasando? ¡款í! ¡M 스타! ¡Mati! 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 Kusei estuvo peleando otra vez Eso no me interesa, mamá ¿Gunei? Dios mío Dios mío Dios mío ¿Y qué pasó? ¿Le rogaste que viniera? Estuvo toda la noche enojada desde la cena Es por eso que le pedí que viniera conmigo No quiero que le pidas nada más, ¿entendiste? No quiero que lamentas en esto ¿Y por qué, Gunei? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué te molesta tanto? ¡Ya cállate, Kusei! Ya estoy cansado de preocuparme por ti No grites, los vas a despertar No me interesa nada de ti Haz lo que quieras Haz que te maten si es lo que quieres Porque ya no me importas más ¡Esto se acabó! Eso es lo que quiero No te preocupes más por mí Te lo pido Que duermas bien Que duermas bien No te preocupes más por ti No te ribé Noté No te preocupes más por ti No me interesa